Hola, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Nayeli y el día de hoy les tengo otra reseña. El día de hoy les quiero hablar de un libro especial y podría decirse que diferente. Es el libro de Esther Herald. Es la chica de 16 años que era amiga de John Green, que era nerd fighter, como se diga, y que falleció de cáncer a los 16 años. Fue la inspiración para escribir la historia de Bajo la misma estrella. Pero según las palabras del propio John Green, esta no es la historia de Esther Herald. La historia de Esther es esta. Así que el día de hoy les quiero platicar acerca de una estrella que no se apaga, de Esther Herald, junto con Lori y Wayne Herald, que son sus padres. No tengo que confesar que cuando yo vi o supe que este libro se iba a publicar, al principio como que sí fangirleó un poco. Y yo como mucha intriga o mucha curiosidad leerlo. No sé por qué, la verdad, honestamente. Ya después cuando me enteré más o menos de lo que se trataba y el contenido que tenía, como que digamos que ya no me llamó tanto la atención. Y aún así, cuando yo lo vi en las novedades, lo pedí. El día de la quedada bloguera me lo entregaron y lo comencé a leer dos días después en el aeropuerto. Y de verdad, desde las primeras páginas que, bueno, el prólogo está escrito por John Green, desde ahí deja muy claro cuál es la intención de este libro, que no tiene nada que ver a lo mejor con lo que muchos podrían o podríamos pensar, que es simplemente como un punto más a todo este fandom y toda esta fiebre que ocasionó bajo la misma estrella. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, vamos a ver como una pequeña bitácora, por decirlo así al inicio, de la vida de Esther, que fue hecha por sus propios padres. El libro está lleno de dibujos, fotos, muchos emoticones que Esther dibujaba a mano, muchos correos electrónicos, muchas conversaciones de grupales de chat, muchísimas cosas que ella dice en sus videos. Ella tiene todavía, está activo un canal en YouTube. Básicamente lo que vamos a encontrar en este libro, independientemente del prólogo, son también algunos testimonios de sus amigos más cercanos, de sus doctoras, de sus hermanos, obviamente de su padre y de su madre, que son quienes te cuentan la historia después de que Esther ya no te la puede contar. Vamos a encontrar muchas cartas que Esther escribió principalmente a su padre. Nos vamos a dar cuenta de la relación tan especial que tenía con él. Y vamos a ver, obviamente, los diarios de la propia Esther. A lo mejor al principio cuando lo estás leyendo, sigues como con esa idea de, ok, ¿qué hizo Esther para que se creara todo esto a su alrededor? Para que fuera como todo un ícono en internet. ¿Qué fue lo que ella hizo? Y bueno, principalmente lo que ella hizo fue contagiar a las personas, ese deseo que ella tenía de vivir, de hacer sentir bien a las personas que la rodeaban, fueran amigos, fueran familia, quien fuera, fuese quien fuese, era bien recibido, ella le ofrecía su amistad inmediatamente, entonces era una chica con bastante empatía y vivía sin prejuicios, por decirlo así, aún incluso antes de su enfermedad. Ese es uno de los relatos que te cuentan uno de sus padres, no estoy segura de cuál de los dos, que ella desde muy chiquita era muy empática con sus hermanos, con sus amigos, absolutamente con todos. Una cosa que a mí me gustó mucho es que Esther cuenta que por sus problemas físicos, a lo mejor por sus deficiencias, al no poder respirar, ella no podía hacer muchas actividades, por lo tanto no podía tener muchos amigos y salir con ellos y convivir y todo eso porque se fatigaba muy fácil. Entonces sus amigos eran mayormente por internet, de hecho era como una especie de comunidad que se llamaba Catitude, que aquí te cuenta también el origen de esa palabra, entonces se formó como un pequeño grupo que siempre estaban platicando y ellos a través de las videoconferencias veían a Esther con la cánula pero solamente sabían que tenía problemas respiratorios, realmente no habían platicado muy a fondo de eso hasta que una noche tuvieron una especie de sesión de preguntas un poco más serias y fue ahí cuando Esther les confesó que tenía cáncer y absolutamente todo lo que había cambiado en su vida, todo lo que sentía, todo lo que pensaba. Entonces esa confesión fue como que unió muchísimo más a este grupo pero alrededor de Esther. Esther fue como que el centro de gravedad que unía a todos los miembros de Catitude. Eso fue algo que se me hizo muy muy padre, lo que comentan tanto ella como algunos de sus amigos acerca de esas relaciones de amistad que se generan en internet. Que si bien siempre hay que ir con precaución, porque es internet vaya, se pueden encontrar muchas personas que más que ser tus amigos se convierten en tu familia. Eso es algo que me consta. Todo ese grupo de amigos se reunió gracias a que eran un poco nerds y un poco frikis tal vez. A todos les gustaba Harry Potter, entre muchas otras cosas. Entonces todo comenzó gracias a Harry Potter, se podría decir así. Y bueno, obviamente eso también a mí me encantó. Ustedes saben que yo soy hipotérica desde hace mucho tiempo y probablemente lo voy a hacer toda la vida. Entonces todo lo que pasa aquí comenzó gracias a Harry Potter. Al menos en ese sentido del grupo de amigos se conocieron y comenzaron gracias a su afición o su fanatismo o lo que sea por Harry Potter. Se cuenta que había un grupo, la asociación Harry Potter por decirlo así, que eran algo así como el ejército de Dumbledore en el mundo real. Digamos que hacían obras de beneficencia, donaban dinero a las personas que lo necesitaban, un montón de cosas. Ellos estaban en una especie de concurso para ganar cierta cantidad de dinero, que obviamente ese dinero iba a ir pues a apoyar causas nobles. Y te cuentan que iban en el tercer lugar. Que todo parece indicar que Esther platicó de eso con John Green. Hizo un video hablando acerca de esta asociación y pidiéndoles por favor que apoyaran esa asociación. Y obviamente ganaron. Gracias a eso Esther pasó a ser como una celebridad por decirlo así. Dentro del mundo de internet, dentro del mundo de YouTube, internet, Twitter, absolutamente todo. Llega el punto en el que ella se siente como que no cree que sea para tanto. O sea, muchas personas le están mandando mensajes, la están apoyando en su lucha y todo. Pero ella se siente como que no es como la están reflejando. Ella no ha hecho realmente, ella siente que no ha hecho realmente gran cosa. Cuando en este libro, leyéndola a ella, leyendo a sus amigos, a sus papás, a sus médicos, te das cuenta de que sí hizo. Y hizo muchas cosas. Lo más importante tal vez haya sido inspirar a que otras personas hicieran cosas. Obviamente, como les comenté, esta historia no tiene absolutamente nada que ver con Bajo la Misma Estrella. Bueno, que obviamente Bajo la Misma Estrella está dedicado a Esther. Pero si tú quieres leer este libro pensando a lo mejor que va a ser la segunda parte de Bajo la Misma Estrella o que vas a encontrar algunas respuestas a las preguntas que te dejó Bajo la Misma Estrella, no las vas a encontrar aquí definitivamente. El final, obviamente, no se los voy a contar. Ya es conocido por todos los que saben acerca de esta historia, que inspiró Bajo la Misma Estrella. No es un libro de John Green, así que no es un final al estilo John Green. Porque finalmente esto es más como una biografía, compuesta en parte por ella, en parte por Esther, pero concluida por sus papás, por sus amigos, por toda la gente que la conoció. Podría decir que es triste, es muy desgarradora en algunos puntos, pero también no es un libro que te deja así como que con la lágrima todo lo queda, no. Te deja como ese sentimiento de querer hacer algo, que creo que finalmente ese era el deseo de Esther. Lo que ella quería transmitirle a todas las personas que alguna vez llegó a conocer. Un detalle curioso es que Una Estrella que no se apaga comenzó como la frase de unas pulseras para recaudar fondos para cierta actividad que tenían. Y bueno, se decidió que ese fuera el título del libro, porque Esther significa estrella. Y la llamaban así, Estrella, Estar, etc. Entonces pues el título cayó bastante bien. Los datos de este libro se los dejo por aquí. Y bueno, de verdad espero que se animen a leerlo, principalmente dejando un poco de lado toda la historia de bajo la misma estrella. Esther no es Hazel, aunque Hazel no hubiera existido si John Green no hubiera conocido a Esther, definitivamente. Pero poco o casi nada van a encontrar de Hazel aquí. La personalidad de Hazel es un gran reflejo de la personalidad de John Green. Creo que eso también está padre al momento en que lo estás leyendo, sobre todo los diarios de Esther, porque inmediatamente se hace como que esa separación. Por más que tú estés pensando en Hazel, te separa de Hazel y te centra solamente en Esther. Porque finalmente esta es la historia de Esther. Bajo la misma estrella es la historia de Hazel. Si bien parten de un mismo punto, son completamente diferentes. De verdad espero que se animen a leerlo. Hay una de las novedades de Random House en el mes de julio. Ya la pueden encontrar en cualquier librería. Y bueno, espero que se animen a leerlo, a conocer esta parte de la historia, que es la historia real de una luchadora que dejó mucho, mucho detrás de sí. Y que aún hoy sigue siendo recordada con mucho cariño. Sí, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video y todos los videos. Y gracias por suscribirse, por comentar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!